buenos días hoy vamos a irnos a motil que queda como una hora dos horas casi un poco menos de dos horas una hora y media es parte de la sierra liberteña y vamos a grabar un videito creo que sea un poco de frío guardar una chamba en mi mochila de todas maneras está un poquito enojado porque ya se hizo tarde y llegó la camioneta corriendo vamos a intentar el formato de blog al menos por este porque el viaje que vamos a hacernos nos gusta porque cuando nos fuimos a quirúrgica no grabamos nada estamos camino a motil donde quedamos saludos vamos a ir nos estamos yendo a motil y donde quedamos y queda bueno motil que en motusco que pertenece a la libertad pero está perú que vamos a o sea que nos ofrece el paisaje de motil vegetación mucha vegetación en sí lo que nos ofrece es parte de sierra la sierra de sierra no maestro ceja de sierra por cienja de sierra entonces hace frío no tanto no creo que no tanto no tanto como en quirúrgica no tanto como en quirúrgica exacto entonces estamos saliendo para allá a realizar una grabación para unos terrenos mira mira mi gorro tengo un tumor entonces nos vamos de paseo no vamos a trabajar mira palmera se la sierra parece que estuviera en el frigidell perrito bonito guau que bonito que bonita este es maderva 5 literal hace un frío este cerro el más alto el más alto ahí está mi ex acá no cae nieve o si no no acá no cae nieve no y en la olla grande que esta que hace allí voy a hacer las papas ah las papas las papas voy a cocinar ahorita esto es ayuco de donde son de por acá también se acaso es uca esta es la famosa oca yo pensaban que eran ucitos pero son ucas y hay una chica que estaba comiéndolo así crudo entonces me dijo prueba las dulces se hace dulce se hace en sopa en queso a Nick le han regalado esta papota a Nick le han regalado esta papota a Nick le han regalado esta papota y y y y y y y